A ver, a ver, ¿recuerdan este coro? ¡Oh, eh, oh, eh, oh! La Constituyente va... Pues resulta que esta canción, además de alcanzar el puesto número uno en la lista Billboard de sencillos dictatoriales Latin Dance, también se convirtió en premonitoria, ya que a pesar de que nunca se consultó al pueblo venezolano sobre ella, la Asamblea Nacional Constituyente del pasado domingo, ¡Oh, eh, oh, eh, oh! La Constituyente fue... La encargada de anunciar los resultados fue nada más y nada menos que la presidenta vitalicia de CNE, Tibisay Lucena, quien ha cambiado de peinado 4.300 veces desde que asumió su cargo en el año 1832. Tenemos la participación del 41.53% del padrón electoral de Venezuela. Para un 8.89... 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Más de 8 millones de votos! Miren, a menos de que la inflación también está afectando el número de participantes en las elecciones, cuesta creer que el chavismo sin Chávez haya sacado casi la misma cantidad de votos que el comandante en su mejor época, cuando era tan popular que invocaba la lluvia con su mano. Esta mira como llueve. ¡Ah! ¡Lueve! ¡No llueve! ¡Lueve! ¡No llueve! Estas elecciones celebradas el pasado domingo contaron con menos centros de votaciones de los usuales. Además, muchos otros centros en estados como Tachira, Mérida y Caracas ni siquiera pudieron abrir producto de las fuertes manifestaciones en contra de la constituyente que se llevaron a cabo. Todo esto sin contar con el ambiente de soledad que se sentía en las calles, solo comparable con la soledad que se ve en una mesa de quesos de una boda cuando solo quedan las manzanas de adorno. Mira, vale, nadie quiere votar por las manzanas. Maduro, por ejemplo, dijo que votaron casi 140 mil personas en las 100 mesas de votación que había en el poliedro, lo que prácticamente significa que dos personas votaron por minuto en cada mesa de votación desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde corrido ininterrumpidamente. Es decir, a esas máquinas les dieron tan duro como a los botones de un control de play jugando Mortal Kombat, con la diferencia de que en estas elecciones tuvimos que esperar hasta la noche para que Tivisay nos dijera fatality. Esto deja a la Asamblea Nacional Constituyente, que ya de por sí tenía un piso de barro por lo inconstitucional bastante blando, con un techo de madera podrida por fraude electoral. Techo de madera podrida a la que terminó de caerle polilla cuando Smartmatic, empresa encargada del conteo de votos en Venezuela, anunció el miércoles que los resultados fueron manipulados. Lo que falta es que mientras estén sesionando, se vaya la luz y descubramos que la mayoría de los constituyentistas en realidad son hologramas controlados por Diosdado. Ahora, toquemos el tema de las aerolíneas. Ah, los aviones, el principal transporte para emigrar. Pues bien, los aviones también están emigrando. Colombia aún no ha tomado medidas oficiales para una intervención en Venezuela, pero Avianca, la compañía nacional, sí prefirió anticipar cualquier eventualidad y suspendió indefinidamente sus vuelos de y hacia el vecino país. Y no me vengan a decir que cada día nos parecemos más a Cuba, porque en Cuba, ahorita, hay más de 20 aerolíneas volando. En Venezuela hay 14 aerolíneas volando. Bueno, 13 en realidad, 12. ¡Coño, vale, déjenme decir la noticia, por favor! Pero no se preocupen, porque a diferencia de Cuba, nosotros tenemos una frontera terrestre y las empresas tendrán nuevas opciones. Aparecerá Airbalsa, operando a lo largo de todo el Arauca. Probablemente nazca Aerofark, que ya tiene una cantidad de rutas desarrolladas a lo largo de nuestra frontera. Y en el peor de los casos, siempre existirá la posibilidad de cruzar por Santa Elena de Guayrén hasta Pacaraíma, que es como Carúpano, sin playa, pero sin dictadura. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. ¡Vivo Play realmente te conecta!